La tarde de este lunes se registró un robo en el barrio 19 de julio, propiamente en la gasolinera conocida como La Cachorra, donde dos delincuentes a bordo de una motocicleta y con arma de fuego, despojaron de 41 mil córdobas a la ciudadana Eneida Centeno Rivera. La joven trasladaba el dinero en su vehículo, en un bolso color negro, cuando sintió que una de las llantas del automóvil se bajó, por lo cual optó por revisar el vehículo. Al detenerse, fue en ese instante que los sujetos se le acercaron y amenazaron con una pistola exigiendo el dinero. Le decía, ¿a dónde tenés el bolso? ¿a dónde tenés el bolso? Entonces él se dio la vuelta, abrió la otra puerta y sacó el bolso. En ese momento vino el otro que andaba en moto y lo vino atrás y se fueron. Los delincuentes huyeron con rumbo desconocido, pero en las cámaras de seguridad de la gasolinera quedó grabado el hecho. Según fuente extraoficiales, se presume que estos tipos tenían vigilada a la joven. El estilo es como la servente, el muchacho, el otro, el motorizado, andaba camisa negra, pantalón, jean. A través de los videos, los agentes de la Policía Nacional del Distrito 1 empezaron las investigaciones y realizaron el peritaje correspondiente al caso. Asimismo, fue detenido un joven aledaño al sector donde ocurrió el hecho. Para Crónica TN8, este es un reporte de Eric Centeno.